El turismo de invierno es lo mejor, porque no hay nadie. Estoy caminando por Uveda. 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 Debe ser Uveda. Y estaba pensando en las religiones y por qué las religiones son exclusivistas, ¿no? Porque al final, si Dios existe, es raro que pertenezca a alguna religión. Creo que el mundo tendría que estar más dividido entre los que creen que Dios existe, en ese naranjo, por ejemplo. Y los que creen que Dios no existe, a pesar de ese naranjo. Lo voy a filmar de vuelta. Es común pensar que la belleza tiene que ver con lo divino. Es común, es más, cuando se dice que algo es divino, quiere decir que es hermoso, también. Como este pueblo Uveda. O Uveda. No sé, no estoy seguro.